Aprovechando el marco que significa la Zona Económica Especial, así está trabajando la Agencia para el Desarrollo de la Mano con la Promotora de Comercio Exterior, en apoyo a proyectos de emprendedurismo que tienen buen potencial y que pueden colaborar en la economía de la región. Seguimos para adelante, ya estamos ahorita integrados con un proyecto de Procomer, con 10 empresas locales, estamos tratando de aprovechar lo que es el marco de Zona Económica, todo lo que nos brinda la legislación, para ver si podemos en este año impulsar primero 10 empresas y también este nuevo grupo de emprendedores que ellos han trabajado durante estos meses, estar viendo a ver si también se aprovechan del marco de trabajo de la Zona Económica y la Agencia para el Desarrollo, para potenciar todo el desarrollo que tiene el Cantón y la región. En estas primeras semanas del nuevo gobierno, la Zona Económica Especial y todo lo que tiene que ver con la ciudad-aeropuerto, se acercaron a las nuevas jerarquías, para continuar con todo el trabajo que se había adelantado en la administración Solice Rivera. En el tema de ciudad-aeropuerto, ahí seguimos trabajando, ya hicimos los vínculos con el nuevo gobierno, que estábamos en el proceso de cambio, hemos estado conversando con las autoridades, viendo a ver quién va a ser el vínculo ya con el gobierno central. Están a la espera de algunos detalles en cuanto a los nuevos jerarcas para continuar con el trabajo, que esperan dar frutos positivos para el Cantón y para la región en corto tiempo. Y entonces ahorita lo que estamos esperando nada más es que asuma la ministra nueva de Cómex, que es el vínculo normal, que el decreto así lo estipula, que es a partir de julio. Pero sí estamos para adelante, hemos estado reunidos con diferentes autoridades que nos han demostrado el apoyo, entonces ahí seguimos trabajando, nada más esperar un poquitito que entre ella ya para terminar. En cuanto a los temas del nuevo aeropuerto, también se está esperando algunos detalles con Aviación Civil, para continuar con el proceso en torno a esta obra que muchos esperan. Estamos igual a la espera de que nombren el nuevo director de Aviación Civil o si don Eño sigue, porque es un tema de un puesto de confianza, entonces que aún no ha sido nombrado, y estamos a la espera porque ahí tenemos un pendiente para el avión de diseño, que es lo que nos hace falta para ya definir bien la terminal aérea, la pista, el avión tipo que va a ser el diseño, entonces estamos esperando ese sobrevuelo, y nada más que alguien asuma y que dé la directriz, porque ahorita está el subdirector trabajando, pero a la espera de la nueva autoridad. Mientras tanto, continúan acercándose a las comunidades y trabajando en diversos aspectos en pro del crecimiento del Cantón Generaleño y de la región brunca de Costa Rica.